Llega a la Argentina la más importante red global de inspiración sobre marcas y sustentabilidad. Sustainable Brands Buenos Aires, 4 y 5 de septiembre en La Rural. Más de 50 oradores nacionales e internacionales. Conferencias con los casos más inspiradores. Debates, sesiones temáticas, workshops y expo de soluciones sustentables. Todos reunidos en dos jornadas únicas e imperdibles. No te pierdas lo que se viene. Gracias.